Hola amigos, pues estoy dentro del palacio, estamos todos secuestrados, todo está muy grave, temprano entraron y golpearon a mucha gente, dos diputados están gravemente heridos, estamos muy preocupados de verdad, yo estoy en la primera vicepresidencia esperando que entren, ya llamamos a toda la cancillería y bueno, estamos esperando lo peor de verdad.